Bueno, seguimos con más del programa y ahora con la gente de Federópticos Olimpo nos encontramos con Jorge. Bienvenido al programa, Jorge, te nos habías perdido la presentación. Muchísimas gracias. No, el placer es mío de verdad y no he perdido porque no se te ha dado las oportunidades de estar aquí con el nuevo set o con las nuevas opciones que tiene Boom y agradecerte mucho, Sergio. Ahí está. Bueno, como esta entrevista es para hablar de toda la nueva colección que tiene ahora Federópticos Olimpo y hablarles de la nueva sucursal que tiene Federópticos Olimpo. Coméntanos, por favor, Jorge, te invito a un Monster Energy, una energizante para que te refresques. Gracias. Bueno, y esa garganta está preparada para hablarnos de la nueva colección de... Ciertamente, ciertamente, Sergio. Así es, tenemos ya un nuevo espacio que está en el Shopping Fidalga, el tercer anillo interno. Y ahí tenemos justamente ya para entrar en materia una opción diferente para todos los padres, para que tengamos lo mejor, cuidando siempre el sentido de la vista y teniendo piezas de renombre y de mucho prestigio. En esta oportunidad una pieza aviador de Ray-Ban. La gente siempre lo busca, tanto damas como varones. Aquí tenemos otra pieza totalmente diferente, también de la firma Ray-Ban. Mira el detalle de las varillas en acetato negro, que hace que la pieza sea totalmente opuesta a la diferente, a la anterior que estábamos mostrando hace segundos. Es una de las pioneras exactamente en el mundo, justamente en piezas solares. Ahí tenemos otra pieza también totalmente diferente, muy urbana, muy deportiva. Mira, hace imitación al carey en las varillas. La parte frontal es en marrón. Es una pieza polarizada. Ahí tenemos la típica gafa aviador de Ray-Ban. En color dorado, ¿no? En color dorado que le queda muy bien a los rubios, pero que también a lo mejor querés combinar con algún detalle de relojería o querés cambiar para no tener exactamente lo mismo. Esa es una opción totalmente diferente. Vienen en tres tamaños, donde no solamente vas a encontrar estas opciones. Aquí veremos, por ejemplo, una... Esa es una pieza bastante clásica, ¿no? Ahí tenemos otra pieza también en un estilo mate. Es una de los 90, ¿no? Se usó bastante en los años 90. Exactamente. Un estilo mate muy bonita, muy moderna. Esta es una pieza de Polo Ralph Lauren. Mira qué bonito. Y mira el detalle de logos. Ahí hay gente que no le gusta mucho que te digan las marcas, ¿no? Que sea más discreto. Entonces ahí está solamente el logo que identifica la firma. Es la varilla ancha que le da mucha firmeza, le da mucho estilo, también mucha personalidad. Y ahí tenemos la parte frontal totalmente oscura. Una pieza rectangular, moderna, elegante, varonil. Así tal cual. Esta es una de las firmas Ripley, también italiana. Mira que pareciera negra, pero es azul, azul grisácea. Es muy moderna, muy diferente. También un modelo máscara. ¿Qué te parece? Ray-Ban también está presente. Mira esta modernidad totalmente para los ojos. Muy diferente. Es una pieza flotante. Me gusta muchísimo. El show se lo lleva a las varillas ahí, ¿no? Exactamente. El detalle está en las varillas, que si bien es un azul metalizado, tiene un detallecito naranja para darle un poco de color. Real. Esta pieza es un estilo de los años 70, 60, 70, que gusta muchísimo. Gente que quiere más estilo, que quiere más imponerse en cuanto a la utilización. Se ha vuelto a usar, ¿no? Ahora. Desde hace ya unos 8 años que se está utilizando. Exacto. La utilización al Carey, porque es una pieza totalmente en acetato. Un tono, me gusta el color para la tonalidad de piel que él tiene y para el color de cabello. En una persona morena como yo también no se vería mal. Fíjate que el lente es un poco más grande. El espacio para el lente, entonces puede perfectamente ir en una persona que utilice graduación multifocal. Totalmente moderna. Es una firma francesa que es nueva también para nosotros. Y que viene así con una característica como le gusta al europeo. Contrastante, dinámica y por supuesto moderna. Es una pieza unisex que puede ser utilizada para toda persona que necesite graduación. Y por supuesto que quiera lucirse también a la hora de lucir una pieza. Hay muchas opciones definitivamente para que la gente tome en cuenta. No solamente en este recalco, en la parte solar, sino en la parte oftalmica. No solamente para jóvenes, para gente mayor. Para niños también tenemos lo mejor en cuanto a piezas. Y aquí nos vamos a despedir con esta pieza solar que ha causado sensación y que a Sergio también le ha gustado muchísimo. La Marc Jacobs. Exactamente. A mí también me gusta bastante. Es una pieza hermosa que segurísimo se va a ir. Aproveche usted, amigo televidente, de irse directamente para la calle Libertad número 352. Donde se encuentra Federópticos Olimpo. O directamente hasta el Shopping Fidalga. Ahí estamos esperándolos con los brazos abiertos. Y sugeriéndoles lo mejor una promoción especial. El 10% de descuento para todos los padres en esta fecha tan importante. Aprovechamos también de felicitar a toda la gente. Y que se regale o regale lo mejor. Cuidando el sentido más preciado que tiene el ser humano, el cual es la vista. ¡Gracias!